Esta es música de estafadores Quemándome un porro con mis negros en la esquina Cuadrando una vuelta pa' tener dinero en pila Ahora tengo guachas pidiéndome en Argentina Me escuchan las bodys y las parces que están divinas Zorras con tetas gigantes Fanejan la calle y me están haciendo el aguante Esos negros tuyos no suenan interesantes Hablan de la calle pero ninguno son cantes Fingiéndose al maleante Conozco lo que traen la L al instante Música de estafadores pero ya esa vuelta la dejamos en elante Este escena es hur de feca Dicen que te quieren cerrar puertas A mi las puertas no me las cierra un estúpido Yo me muevo en la música como antes en la vieja Los que hablan mierda de mi es porque no corro con ellos A donde sea que vayamos siempre que hemos pello Low light en la calle donde se desee mi sello Lo ileso en los códigos aunque no lo entienden ellos Misiona bestia en el Detroit En Venezuela este sonido es mío Afuera dicen que le meto muy boleta Que si sigo así nos pegaremos hasta en España Ellos caminan por la raya Por par de pesos la lealtad se daña La Biblia dice no confíes en canalla Yo solo confío en mi hermano y no me fallan En mi bloody de Batire En mi bloody de Yara De Barquis y de Caracas Tavo me dijo vamos a hacerlo millonarios Vamos a comprar la cadena Vamos a gastar las pacas Yo nala en el toque estoy diciendo disparate Salimos a la pista vestidos de negro mate Todos los míos son locos no les interesa date Si te partimos la cara tú te lo buscate No a todo el año te dije que este año es mío Sus números no se comparan a mis sonidos El mejor de las nueve en mi país eso es un hecho Otro como yo no va a nacer este año es mío Quemándome un porro con mis negros a la esquina Cuadrando una vuelta pa' tener dinero en pila Ahora tengo guachas pidiéndome en Argentina Me escuchan las bodys y las parces que están divinas Zorras con tetas gigantes Fanes en la calle me están haciendo el aguante Esos negros tuyos no suenan interesantes Hablan de las calles pero ninguno se ungante Esta música está a favor Música está a favor Freestyle Este sonido es mío En las caras del Detroit en Venezuela Hijo de puta